Una semana más se abre la jornada competitiva para los tres representantes conejeros en la interinsular preferente. En concreto, en esta novena cita del campeonato, hoy tendremos un derbi lanzaroteño a partir de las 9 de la noche en el Ladislao Rodríguez Bonilla. El Haría y el San Bartolomé medirán sus fuerzas en el Municipal Norteño, en un partido que ha generado mucha ilusión. Al choque llegan los dos con objetivos dispares. En este caso, el Haría, después de cajar tres goles en el último encuentro, quiere volver a la senda del triunfo para no descolgarse de los de arriba. El San Bartolomé busca una victoria que le saque del descenso. Morán contará con las bajas de Lolo y Efren y Leo será duda hasta última hora. Faro López, en el bando puesto, podrá contar con todos sus jugadores. Por último, destacar al Teguise, equipo que sigue peleando por salir de una delicada situación y que recibirá en el Municipal de la Villa al Unión Marina, en un choque que se antoja complicado para los de Tavo, ya que su rival se está mostrando como uno de los equipos más sólidos de la categoría. La cita el domingo a las 12 de la mañana en Teguise.